hola aquí iniciamos nuevo aventura de aventura nuevo viaje para decir dios también nos vale no pero los nuestros son aventuras y si son aventuras porque nunca sabemos lo que va a pasar y de hecho esta es una aventuraza bueno viene medio programada pero bueno luego ya veremos medio medio que solamente sabemos a dónde vamos y con quién nos vamos a encontrar luego lo que pase no tenemos ni idea imagina lo planea que está bueno hoy se nos ha hecho un poquito más tarde de lo normal son las 7 y media de la tarde y nos queda como una hora y 40 para llegar a nuestro destino que no es ni más ni menos que murcia murcia vamos al área de autocaravanas de murcia ya una gran conocida para nosotros también está en un sitio ubicada súper bien con un centro comercial cerca con un ikea cerca tiene todos los servicios gratuitos un montón de lugar para aparcar problema problema nunca hemos tenido problemas allí pero pero este fin de semana es la feria del caravani en murcia así que esperamos que como siempre encontrar huequecito es muy grande muy 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 grande pero y con quien nos vamos a encontrar con quien vamos a encontrar vamos a llamarles ya a ver si sabéis de quién se trata oye vale 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 a nosotros nos queda a nosotros nosotros ya estamos cerquita unos 10 minutos acompañados de una hora de una hora y 10 minutos una hora y 10 minutos nos marca que nos queda y bueno hemos preguntado a toda nuestra gente si saben quiénes sois y sólo con oír la voz les invitamos a que escriban en comentarios si reconocen quiénes sois qué os parece estamos grabando esta conversación para que intenten adivinar de quién se trata ahora sabes que estamos grabando y te da vergüenza será verdad para que intenten adivinar de él Tengo a papá Mosqueado Cuenta que ha pasado Si lo cuento me va La razón es mía, la tengo yo Cuéntalo Pues que me he equivocado Pero la culpa no es mía No, la culpa es mía Porque he bajado la voz del GPS Porque que ocurre que yo si pongo a grabar La cámara me interrumpe Todo el tiempo Entonces he bajado la voz Que ya no la he vuelto a subir Y entonces había una salida y papi iba a su ritmo No ha visto que tenía que salir Y ha seguido recto ¿Cuál ha sido la super catástrofe? ¿Cuál ha sido la catástrofe? Diez, once minutos de retraso Diez, once minutos de retraso Que no pasa nada Bueno, os cuento que papi está afuera hablando con nuestros amigos Los peques están jugando un poquito a la tablet Porque ha sido un viaje súper largo Se han portado fenomenal Así que uno está jugando y otro está pintando Y vamos a ponerle ya el pijamita Acabo de poner la calefacción Porque hacen frío Van a cenar ellos Y así luego ya cenamos nosotros tranquilamente Estamos haciendo tortilla de patata y cebolla De esta que ya viene hecha prácticamente Prácticamente no Ya viene hecha Tengo aquí los pijamas de los peques ya preparados El de Noah Y el de Ider Que son... Estos son los de la auto Vaya Son súper calentitos Y son los que utilizamos aquí Así que lavado y bajado Lavado y bajado Uy, ¿quién es? ¿Qué hacéis por aquí? Nos han mandado a la policía Nos han echado de todos lados Ya no queda sitio donde ir Venga, que os invitamos a casa de los nómadas Venir para acá Espera, espera Baja el escalón si quieres para subir Nada Entra al palacio ¿Me toca descansar? No, no pasa nada Ahora ya me puedo porque ya no me huelen los pies Antes siempre he estado los niños enfermos Pero ya... Sí, sí Aunque si van a... Enfermos es decir una forma que te huelen, ¿no? No sé, fui a la pordóloga Eso está muy mal Ah, mal Así pierdo los pies Pero mal, mal, eh Daban asco, eh Y yo pensé, claro Que el olor era normal Bueno, yo esto no sé cómo decirlo Pero no era normal, eh No era normal No hace falta No pasa nada, de verdad No, pero es que las mías igual tienen tierra pordó Vanessa, da igual Tengo una aspiradora nueva ¿Eh? ¿Eh? Una vez en la empresa pusieron en el vestuario un cartel De esto del fongosol para el olor Y dije, pobre, qué vergüenza A alguien le huelen los pies Y le pusieron este cartel Y yo no le di cuenta Claro, luego me di cuenta que era por mí Fue decir, por favor, qué vergüenza Que te pongan este cartel Y dije, a saber quién es No pediste por aludido, ¿no? Yo no Claro, mirad normal Jajajaja Graba esto, graba esto Chicho cocinado Que siempre dicen que Ay, ay, ay Que ver si la tengo esclavizada Y que yo no hago nada Grábame, grábame Y vamos a decir que se ha currado Unos escalopines, ¿no? ¿Cómo es? Unas pechugas Empanadas Que no vienen hechas, ¿verdad? O que luego no vienen preparadas Luego dicen que comemos siempre hamburguesas Y mierdas fritas Tiene buena pinta, ¿eh? Ojo Esto es receta propia Y lo van a comer en bocadillito Hoy bocadillo Porque es una excepción Pero suelemos cenar de... Hamburguesa, ¿no? Sí Pero en el plato Cuidado que en 10 días Aún no hemos comido ninguna hamburguesa Sí, estamos metiendo un récord Yo bocadillo no suelo comer Vamos a cenar bien Como vamos a empezar la dieta a fines Este lleva solamente queso Y pechuga Y pechuga, empanada, frita Y ya está Ahí empieza la dieta a fines Bien Tu cara va a hacer esto Sin palabras Nadie es decir que me voy a aspiradora Que me levanto la aspiradora Meo, aspiradora Cocino, aspiradora Limpio de los pies A ver, a ver A ver Igual tengo que poner las lentillas Las gafas, ¿no? Pero estoy reparando con la aspiradora Ah, vale, perdona Ya paro Estamos grabando Si hay algún oftalmólogo Es oftalmólogo, ¿no? Dentista ¿Por qué hablo mal? Si lo que tienes del ojo no de la boca Si me puedes decir ¿Se mira o no? ¿Y el pelo que...? ¿Se mira o no? Los ojos rojos ¿El pelo que tal? ¿Pero cojo sin llevar a la galicia o qué? El pelo me mira en un espejo después de 10 días Y me asusté Es que no, no tenemos espejos en la Berlín Buenos días Arrancamos la mañana desde Murcia Bien acompañados Igual de acompañados que anoche cuando cenamos Si No tenemos quejas No tiene pedernal Escucha Ten cuidado cuando te levantes de golpe no te abras la cabeza ¿Por qué? Digo, en tu Berlín Ah Y mira a ver si aquí haciendo el café estás pasando frío Pero tienes pedernal, ¿no? No tengo que usar el mechero Perfecto Pero la nevera está encendida Está muy caliente esto Porque la acabo de meter Esto no enfrío, Juanma A mí enfrío bien, ¿eh? Mía Venga, voy ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de Ocupas A ver, ¿qué haces? Café propio, receta propia ¿Sabes que si dejas en la cafetera la tapa abierta? ¿Haces puma? Acá no lo sabías Yo no ¿Qué va a hacer este? No lo sé Te está pegando golpes, ¿no? Ay, quedó aguado, Vanessa Corta, una mierda de café Bueno, os vamos a contar que este área, ¿cómo está este área? Está a reventar Nunca habíamos visto este área tan llena Eh, nos han dicho en Aldi Aquí casi los veis a todos Ha venido hasta yo Ha venido hasta Sergio Vanessa Es que... No, pero hay muchísimos, o sea Muchísima gente de fuera, extranjeros Y nos han dicho que es que Eh, suelen pasar aquí bastante tiempo Espera, para, para ¿Qué dices? Para tener niños Pues que... Madre mía Madre mía La que me está liando este chicho Mira que aspiradora, mira que aspiradora Aspirar Qué importante es la aspiradora A veras el vaso A veras el vaso A veras el vaso A veras A veras Se come sobre la mesa, Sergio Vamos a... Papá renegón Vas a hacer que estén me diga Riendo a niño renegón Veinte veces Fatal Me va a decir, ves como hace falta la aspiradora Tú ves como hace falta la aspiradora Es que hace falta Claro, si entra él O entran los niños Sí Con niños hace falta Me da miedo, me da miedo su codo Me da miedo su codo, eh 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 Aspirame En casa nos pira Te lo limpias bien Pero comiendo pipas es igual Comiendo pipas Con las pipas y todo por aquí, la sal y las cascas Y lo que disfruta ¿Disfrutas, Sergio? ¿Eh? ¿Disfrutas comiendo? Pues ya está Toma viento Ya nos expulsaremos Me gusta comer Me gusta Morcia Bueno Morcia calidad, eh Morcia es precioso, eh Visita el Morcia Turismo Morcia Que vamos a ir a visitarlo Nos han dicho también A ver, esperad un momento Está súper lleno del parking Y nos lo han dicho que es normal Nosotros cada vez que hemos venido No lo hemos encontrado así Será porque era En verano En verano También vinimos en San Juan Pero en verano aquí hace mucho calor Claro Pero se ve que ahora Este que tenemos aquí El Aldi El Ikea Un montón de centro comercial Donde pueden comprar todo lo que necesitan Así que es que está súper bien ubicado Pero Para ir al centro Sí que hay que coger el tranvía Porque estamos como a 20-25 minutos En tranvía del centro O sea que está un poco alejado Así que Lo tenemos aquí al lado del tranvía Vamos a ir a visitar un poquito Murcia Porque a pesar de que hemos venido varias veces Es que no lo conocemos ¡Ah! Mira En mi pueblo no hay Ikea Pues ¿Quieres que vayamos al Ikea? Sí, me dijeron que llegue ahí A ver, para comer hay un restaurante Que se come también Sí, sí, sí La salchicha Y que regalan lápices Y metros de un metro Sí Vamos De papel además Sostenible todo Podemos ir a Murcia y luego venir aquí Comer y pasear por Ikea Comer salchichas Y comer salchichas Yo lo veo Salchichas Mira Noa, mira Noa ¿Te gustan las salchichas? Y patatas fritas, eh Noa ya Ha terminado de desayunar Se ha vestido Y ahora está jugando a su juego favorito ¿Y cómo ha amanecido Eider? ¿Cómo ha amanecido Eider? Vamos a dejar una foto de cómo ha amanecido Eider Mira, foto ¿Qué ha pasado esta noche Eider? ¿Te has caído? No 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 es motivo de vergüenza Eider A ver si esto me pasó un día Cuando teníamos otro sistema de cama El Somier Cuando te ponías en la esquina del Somier Decían mucho peso Yo nunca me ponía porque entonces Entonces ya volcaba ya todo Un día fue Vanessa Hay que De la cama hay que saltar a la parte delantera Haciendo así Y entonces vane se mete una pierna Luego mete la otra Y se pone en el baño Dentro de la furgoneta Y un día fue Y se apoyó en el Era todo el sistema de cama Hecho por mí, claramente Se apoyó en el corso del Somier Entonces el Somier Se le abatió Y entonces le hizo tijereta Y vane se quedó así ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Quedó otro cajo Es que el poti Y el Somier Se quedó encajada allí dentro Se quedó encajada allí dentro Porque le hizo tijereta Entonces le Le absorbió Bueno, pues ya no La historia Pues nos vamos a ir a conocer Un poquito a Murcia Que no lo conocemos Y nos acompañáis, ¿vale? Que bien habla, machi Yo no habla así Aquí me invitáis para esto Para esclavizarme aquí a limpiar Cuidado, Aider Cuidado, cuidao, cuidao Cuidado 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 Hay que un golpe Tanto tu carnaval ¿Qué te ha pasado? Que estaba aquí aspirando Y me levanté Y vi así con la cabeza A ver, a ver O sea, ¿no quieres saber la berlingo? ¿La berlingo te ha encontrado el espacio? Es que uno se confía Se confía Pero esto Y esto es muy grande Y no es tan grande Muy dolor De la vida ¿Qué estamos haciendo aquí, Noah? Esperando Esperando Al tranvía Al tranvía, sí Tenemos que cogerlo porque vamos a ir a conocer Murcia, ¿verdad? Sí Y nos hemos comprado un bono Creíamos que era de una manera Y ahora hemos preguntado a unas chicas Nos han informado bien No es tal cual pensábamos Pero bueno, da igual Hemos salido del paso Tenemos ahí billete para cuatro más o menos Así que vamos a Murcia y ya veremos luego Bueno, pues ya hemos salido del tranvía Aquí vamos todos En comanda Están almorzando los peques ¡Oh, qué rico! Después quieren más empadadillas ¿Después quieren más empadadillas? Esto se nos ha hecho muy gallego, ¿eh? Pues vamos He pensado que era verdad porque ha huido, ¿eh? Dirección al centro, creemos Ahora veremos Y bueno, vamos a ver si conocemos un poquito esto Murcia es precioso, ¿eh? La verdad es que nosotros, como he dicho antes, no lo conocemos Así que vamos a ver lo que nos encontramos por aquí ¡Gracias! Con calor, tío Con calor, tío ¡Gracias! 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 Si lo cuento me va, la razón es mía, la tengo yo. Uy, queda guado Vanessa. Corta. Una mierda que feo.